¿Qué pedo que les enchufé? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Hoy es un videito extra, porque ya saben que aquí nos gusta hacer el mayor esfuerzo posible. Y les voy a enseñar cosas que pedí, o sea, literal, son un buen de cosas que se me juntaron con el tiempo. No piensen que soy tan millonario como para pedir todo de un jalón. Pero ya les he contado que tenemos una persona que nos pasa cosas de Estados Unidos para que nos las traiga aquí y son más baratas. Ya pagándole y todo sale más barato que pagar los impuestos o que comprar las cosas aquí mismo. La cosa que compré, que ya fue la que liberó todo el pedido, porque estaba ya grande y era algo que ya quería tener, era mi laptop que tengo aquí. Esta es mi laptop, aquí está, está muy bonita, ahorita ustedes la van a ver mejor con el B-Roll. Es una Dell, es una G5 y la verdad me gusta mucho, está muy bonita, está súper poderosa. Creo que nunca había tenido una laptop así de buena, o sea, neta, cuando jugaba LoL, lo jugaba como a 30 frames y todo cortado y en la menor calidad posible. O sea, neta, jugaba con el culo. O sea, ayer la probé y jugaba a 144 frames con todo en ultra, así súper chingón. Bajé el Overwatch y lo jugué por primera vez en una compu y está de huevo, se ve súper fluido. No, 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 o sea, neta estoy enamorado de la compu. Y aparte de eso trabajo más, porque la neta casi siempre estoy aquí, pero me gustó que ahora ya puedo trabajar desde mi casa, porque la otra que tenía, ya no, o sea, para que prendiera, la tenía que prender cinco veces para que jalara, no se veía el Wi-Fi, tenía que hacer un desmadre, estaba súper lenta. No, 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 esto ya es una belleza. Pero esto fue lo que trajo todas las demás cosas, así que vamos a dejarla por acá. Con cuidado. Pero pedí muchas más cosas con el tiempo, como ya les había dicho. Una de las cosas que más me gusta en el mundo son los Beyblades. O sea, neta no sé si se los había dicho o si los más nuevos lo sepan, pero los Beyblades me encantan. Vamos a hacer un video en cajas de un tornaíto de Beyblades, a ver quién gana, va a estar bueno, pero se los voy a enseñar una vez aquí. Está muy padre, este me costó, o sea, neta salió baratísimo, costó 10 dólares, o sea, 200 pesos mexicanos, y por el estadio y dos Beyblades, o sea, neta es una ganga. O sea, aquí un Beyblade cuesta 250 pesos. Entonces, miren nada más qué bonita cosa, miren nada más qué belleza. Y aquí están los Beyblades con los lanzadores y todo eso. Aquí está un Beyblade, un Beyblade con su lanzador y todo. Lo vamos a dejar aquí adentro. Aquí están estas cosas que no sé para qué sean laborales, yo supongo que son para el estadio, para ensamblarlo y ponerlo bien. Y aquí está el otro Beyblade. Muy bonito, muy genial, 200 pesitos nada más, eso le vale, le cuesta. Y las tiritas estas. O sea, es un empaque muy sencillo, es algo también muy sencillo, pero neta a mí me gusta muchísimo. Y esta generación de Beyblades ya no he comprado, o sea, compré hasta como una antes de esta y ahí los tenemos todos guardados, así que vamos a hacer un buen torneo con estos nuevos integrantes. Vamos a la siguiente cosa, porque en este video nos vamos rápido, porque neta son un chingo de cosas. La siguiente es una cosa que me tiene muy, muy emocionado, porque es un vinil, es un vinil, para los que no saben, me encanta tener viniles, este, tengo una tornamesa y Maura también tiene la suya y pues escuchamos viniles casi siempre. Y este es un vinil muy especial porque es de Cuphead. Hace mucho salió uno que traía más canciones y estaba más caro, pero pues era pobre. Y ahorita que lo relanzaron con las mejores canciones, dije, puta, no mames, lo tengo que tener. Bien, entonces pues ya lo pedí y aquí está el hermoso vinil de Cuphead. Está muy, muy bonito, neta, el empaque lo hicieron súper, súper retro para que sientas que estás jugando el videojuego. Y son solos que no se sacaron tan bien. Son muchas cosas. Aquí pues una pequeña cartita promocional de la tienda que se llama, como dice este sticker, I am 8-Bits. Vayan a verlo, la verdad está muy bien. Desafortunadamente solo mandan cosas a Estados Unidos y el envío para estos lugares del charco es muy, muy caro. Pero les recomiendo que compren cosas de ahí. Están muy bonitas. También venden playeras y mamadas así. Nunca me gusta quitarles el plástico, pero cuando traen cosas adentro, pues ni modo. Se tiene que ver. Vamos a abrirlo juntos, este bonito vinil. Miren nada más está de huevos. Aquí vienen todos los creadores de las canciones que trae de cada lado de las canciones. Un gran arte promocional de aquí del vinil. Se ve de huevos. Y ahora vamos a ver los discos como tal, como vienen empacados. Este es el lado B, es el de Muckman. Aquí está. Y aquí está el vinil. Está muy bonito. Y aquí viene Cuphead. Y de este lado es el otro, es el C y el D. Y viene el King Dice. Y del otro lado viene el Diablo. Entonces aquí está. La verdad estoy muy emocionado, ya quiero escucharlo. Al rato en mi casa lo voy a escuchar porque la tornamesa la tengo allá. Yo creo que ya la voy a traer aquí porque neta me la vivo aquí. O sea, neta jamás estoy en mi casa. Entonces yo creo que me voy a traer esa tornamesa para acá y vamos a ver qué pedo. El siguiente me tiene también muy, muy emocionado porque no sé si ustedes sepan, creo que nunca lo he dicho, pero me encanta Stranger Things. Creo que es una de mis series preferidas. Es de las pocas series que veo. La última, a mí sí me gustó. No sé por qué a nadie, no le gustó, no le gustó ni madre a nadie de la última serie de Stranger Things. Pero este es un, o sea, lo encontré igual a 10 dólares. La neta, 200 pesos por 5 Funko Pops de Stranger Things edición especial de 8 bits. Y me encanta, me encanta Stranger Things. La última serie también me gustó. Digo, la última temporada también me gustó. La vi en el avión de regreso con Maura, literal, se salió y vimos todo el camino a esa serie. Entonces vamos a abrirlo. La máquina de Arcade está súper, súper bonita. Aquí el que salió primero fue el Demogorgon. Está muy, muy padre. Creo que era el que más me emocionaba, sinceramente. Este y el Eleven. Lucas, no es porque sea negro, pero no entra ahí, no me cae bien. Nunca me ha caído bien. En la última ya me cayó un poquito mejor, pero en las pasadas a su madre, cómo me cago. Después vamos a sacar el de Mike, que Mike sí me cae muy bien y también me cae muy bien en la película de It, que es Richie. Está muy, muy padre. Vamos a ponerlo aquí junto al Demogorgon. Después tenemos a nada más y nada menos que la mismísima Eleven con su waffle, porque estamos en el canal de los waffles. Vamos a ponerlo por aquí. Y ya, por último, pero no menos importante, tenemos, bueno, penúltimo. Tenemos a Dustin. Aquí está. El niño del diente. Vamos a poner por acá. Y a Lucas. Aquí está. Muy, muy bonito. Está muy padre. Todos están neta de huevos. Me mamó el estilo de Show Beats. Aquí están todos. Déjenme en los comentarios dónde piensan que pueden caber estos Funko Boss, porque como ven, ya no me cabe nada en el set. O sea, neta ya estoy atascado. O sea, lo único que he pensado es quitar esta parte y ponerlos ahí, hacer otra sección como esta de puros Funkos. Pero neta, no tengo idea de cómo voy a ponerlos. Díganme cuál es su favorito y dónde piensan que puedo poner todo lo que les he enseñado. Pero antes de seguir con una de las cosas que más me gustó de lo que pedí, que de hecho es muy, muy importante para mí, les quiero hacer una pausa especial de una enchufe dorada que su novio le compró a su novia unos 10 segundos. Qué romántico. Estamos siendo muy románticos aquí en WFRE últimamente. Pero bueno, dice, Hola, sexy Durán. Muchas gracias por decirme sexy. Yo sé que soy más sexy que tú y que tu novia. No es cierto, no lo creo. Me gustaría que se suscriban al canal de mi novia Ymiribom. Hace videos de cosas de niñas. Y síganme en Instagram también. Ah, pues ya aprovechaste para los dos. O sea, dijiste, bueno, le voy a dar su parte, pero yo también quiero mi Instagram, ok. El canal de Ymiribom va a estar saliendo aquí y el Instagram del novio de Ymiribom es Malchico-Majo Cervantes. Vayan a seguirlos, por favor. Y ahora sí voy a abrir las cosas que más me gustó de lo que pedí. Yo creo que es quizás lo que más. Estos son unos zapatos que representan neta mucho para mí porque Kit Haring, que es el artista que hace todos estos dibujitos, es uno de mis artistas preferidos. Yo creo que es el preferido de toda la vida. Y últimamente he estado más pendiente de todo lo que hizo y sobre su historia y me gusta mucho. De hecho, tengo un libro de él y lo leo cada rato. Él murió en los ochentas porque le dio sida, pero su arte siempre ha sido muy memorable. Y últimamente está haciendo muchas colaboraciones con marcas de ropa como Uniqlo o también hizo colaboración con Aeropostal y etc. Pero esta es de Adidas y desde cuándo quiero unos tenis de Adidas de Stan Smith pero se me hacen muy normales. Así que un día estaba buscando y encontré estos tenis que son de Adidas y son de Kit Haring y me mamaron. O sea, neta, están increíbles. Se los voy a enseñar. O sea, esta es la cajita. Está muy bonita. Me mamó la caja. Creo que es lo que más mamó. Está vacía porque los traigo puestos pero a ver, se los voy a enseñar. Es un zapato que no creo que necesitemos los dos. Este es el tenis. Es un Stan Smith normal a simple vista. Solo que aquí tiene un pequeño diseño de Kit Haring que está bastante padre y está bordado. O sea, esto está muy bonito porque está bordado. Está muy padre porque está bordado esto. O sea, no es un simple estampado. Eso me mamó. Y también me encantó que aquí normalmente está Stan Smith que es el que diseñó estos tenis pero aquí pusieron a Kit Haring y pusieron en una versión de caricatura que él hacía de sí mismo y me mamó eso. O sea, neta, está padrísimo. Y no se llega a apreciar tanto. Esto me mamó. O sea, esa parte de la suela del zapato donde tú pones el pie me encantó. Y dirán, ay, nadie lo va a ver o nadie ni siquiera se va a notar. Pues no me importa porque neta, yo siempre que me los ponga lo voy a ver y me voy a poner feliz porque está muy bonito. Entonces, la neta, me mamaron estos tenis y son, o sea, muy significativos para mí y me los compré porque llegué a 100.000 y todo el esfuerzo y todo eso. O sea, de hecho, muchas cosas de estas las compré por eso. Y por último y más, más, más importante que todo lo que hemos abierto, bueno, quizás que los tenis no, está un nuevo amico para Pikachu. Vean, sí. Vean el momento en el que se encuentran y son felices entre ellos porque este Charmander lo pedí hace un chingo de tiempo y lo tenían ahí retenido y hasta ahorita que me mandaron todo lo pudieron mandar. Está increíble, está enorme, es igual de 10 pulgadas como el Pikachu de allá. La caja está puta enorme y tenemos toda la duda de si es más chico o más grande que Pikachu. Yo digo que es más grande, así que vamos a descubrirlo, vamos a abrir la caja. Para todos los que no abren sus Funkos, perdónenme, les estoy rompiendo el corazón, pero a mí sí me gusta abrirlos. Sino que puto chiste. Vamos a abrir la cajita y aquí está Don Charmander. Miren nada más. En el Spotlight ahí está Don Charmander, está de huevos. Vean nada más los detalles de todo. Ahorita sus manitas están de huevos. Lo que más me gustó yo creo son sus ojos que están enormes y aparte la cola está padrísima como la hicieron. O sea, me gustó que se le pusieran la cola porque es muy importante porque si conoces Pokémon que Charmander no tiene prendida su colita pues se muere, ¿verdad? Pues aquí está Charmander. Este no sé dónde lo voy a poner pero quiero poner con Pikachu entonces quizás Chewbacca se va a tener que mover de esa parte pero ahora vamos a hacer la tan esperada comparación de tamaños pero creo que ya vi quién gana que es Pikachu por las orejas pero vamos a ver. Uy, sí, pero por poquito, ¿eh? A ver, por cierto, aquí a Pikachu le cayó la pantalla verde y se le raspó la cara el otro día y ahora está dañado pero está cagado porque en Pokémon cuando se lastiman se les hacen unas rayitas negras y justo tiene esas rayitas entonces ahora está saliendo de una pelea Pikachu. Ahí están los dos gana Pikachu neta solo por las orejas y si fuera por tamaño básico ganaría Charmander y está más cabezón este también. Entonces ahí están los dos Pokémon que tenemos hasta ahora que quiero con toda mi alma tener a Volvasore pero está muy caro ahorita cuando lo encuentre más barato lo compraré. hay que sí voy a comprar cuando recién salga esa Squirrel ese Sinop se me va a ir lo vamos a pedir y no me importa cuánto cueste pero va a estar al precio de este entonces va a estar bien. Esto fue todo gracias por abrir mis Reyes Magos conmigo o sea neta pinches 20 mil cosas que traje que abrí ahorita creo que nunca habíamos abierto tantas cosas y creo que nunca lo habíamos hecho tan rápido tampoco siempre estos videos duran muchísimo más y ahorita creo que duró una cantidad decente de tiempo muchas gracias por ver los videos muchas gracias por estar con nosotros y apoyarnos nada de esto me lo hubiera podido comprar ni pensar tenerlo si no fuera por ustedes y por su apoyo y porque siempre 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 y porque siempre 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 me dan todo su cariño para que siga haciendo videos muchas gracias a todos ustedes y a estos de todos nosotros pero no pueden venir a mi casa a robármelo no se han nacido ojetes muchas gracias nos vemos en el siguiente video denle like suscríbanse compartan y denle a la campanita para que les informe de los nuevos videos como esta gran obra de arte que hicimos hoy nos vemos bye y